La versión oficial del gobierno sobre la sangrienta operación limpieza debe ser contrarrestada con los testimonios de los familiares de las víctimas mortales de este ataque, señala Tamara Dávila. Bueno, en primer lugar estamos coordinando o digamos apoyando la campaña que está promoviendo AMA, la Asociación Madres de Abril, que tiene que ver con crear una serie de acciones en redes y en líneas para no olvidar. Para los crímenes de lesa humanidad es importantísimo recuperar la verdad, es decir, hay una narrativa oficial en torno a los tranques, en torno a las protestas cívicas, de que esas fueron acciones terroristas que perjudicaron al país. Por tanto, recuperar un discurso que reivindique el derecho a la protesta cívica, como lo fueron los tranques en el 2018, en estas fechas, es importantísimo para también hablar desde la verdad, que es otro elemento clave al momento de hablar de justicia, ¿verdad? Entonces, recuperar, primero hacer memoria desde la verdad de quienes lo vivieron y los familiares ahí involucrados. En estas fechas, entonces, desde la unidad vamos a apoyar esa iniciativa de AMA. Expone que hay que trabajar en la construcción de la justicia basada en la verdad de los sucesos ocurridos en 2018. Seguir haciendo todas las gestiones posibles para que a nivel internacional pueda, en primer lugar, reconocerse con todas las luces de que este es un régimen que ha asesinado, que desmontó una forma de protesta cívica usada en todo el mundo a punta de balas, que hay más de 350 muertos registrados por la CIDH. Y, por otro lado, seguir exigiendo el retorno de los organismos de derechos humanos y la instalación, cuanto antes, de una fiscalía especial que pueda investigar estos crímenes cometidos por la dictadura de Ortega y Murillo. Significó mucho dolor. Muchos de los jóvenes, de los adultos, de las personas que colaboraron con esa forma de protesta cívica, hoy están en el exilio. Son más de 100 mil nicaragüenses, la mayoría de ellos en Costa Rica. Ha implicado mucha separación, mucho dolor. Ha implicado también abrir unas heridas inmensas que no habían sido sanadas en nuestra historia como nicaragüense, ¿verdad? De genocidios, de asesinatos en el campo también. Genocidios y asesinatos que aún hoy, dos años después, continúan. Marcos Medina, Noticias 12.